Dicen que la edad es solo un número y que la vitalidad tiene más que ver con cómo te sientes que con la edad que realmente tienes. Sin embargo, si te das cuenta de que tu energía ya no es la misma que antes, quizás sea el momento de plantearte algunos cambios en tu estilo de vida. El envejecimiento es un proceso natural que no se puede evitar, pero podemos hacerlo más llevadero y gratificante adoptando prácticas saludables como cuidar nuestra alimentación. Por eso, hoy vamos a explicarte cuáles son los 20 mejores alimentos anti-edad. Incorporarlos a tu dieta diario puede combatir de inmediato los signos evidentes de que te estás haciendo mayor. Permanece atento porque seguro que no tienes ni idea de cómo puede ayudarte el número 12. 1. Almendras. Las almendras son un alimento muy nutritivo y una excelente opción para combatir el envejecimiento. Son ricas en vitamina E, un potente antioxidante que ayuda a proteger las células del organismo contra los daños causados por los radicales libres. También se sabe que la vitamina E favorece la salud de la piel, manteniéndola hidratada y protegida contra los efectos del envejecimiento. Además, las almendras contienen ácidos grasos omega-3 que tienen propiedades antiinflamatorias y ayudan a reducir la inflamación del organismo, contribuyendo a la salud cardiovascular y cerebral. También son una buena fuente de proteínas, fibra y minerales como el magnesio, esenciales para el buen funcionamiento del organismo y la lucha contra el estrés oxidativo. Incluir almendras en la dieta de forma regular puede ayudar a mejorar la salud de la piel, el corazón y el cerebro, además de favorecer un envejecimiento saludable. 2. Arándanos. Además de proteger contra el estrés oxidativo al igual que las almendras, los arándanos son especialmente buenos para la salud cerebral. Estas pequeñas frutas ricas en nutrientes tienen propiedades antioxidantes que ayudan a proteger contra la degeneración cognitiva y a mejorar la memoria. Además, los arándanos contribuyen a la salud cardiovascular, reduciendo la presión arterial y mejorando la circulación sanguínea. Puede añadir arándanos a su desayuno, en batidos de frutas o ensaladas y disfrutar de sus beneficios anti-envejecimiento mientras saborea un alimento delicioso y nutritivo. 3. Aguacate. Además de contener vitamina E, que ya hemos explicado que desempeña un papel clave en la defensa celular, el aguacate también contiene carotenoides como la luteína y la ceaxantina, que protegen los ojos de los daños causados por la luz ultravioleta y reducen el riesgo de degeneración macular asociada a la edad. También tiene una alta concentración de vitamina C, esencial para la producción de colágeno, que mantiene la piel firme y elástica. Consumir aguacates con regularidad puede mejorar la salud de la piel, los ojos y el corazón. 4. Brócoli. El brócoli está reconocido como un alimento con propiedades anti-envejecimiento gracias a su riqueza en vitamina C y K, además de ser una valiosa fuente de antioxidantes, fibra, folato y luteína. La vitamina C desempeña un papel fundamental en la producción de colágeno, la principal proteína responsable de la elasticidad y resistencia de la piel. Al contrario de lo que mucha gente piensa, incorporar el brócoli a la dieta es sencillo. Se puede comer al vapor o crudo como tentempié rápido. Aunque al principio no te guste, con el tiempo probablemente llegarás a apreciarlo. Pero eso no es una promesa. 5. Aceite de oliva. El aceite de oliva es uno de los pilares de la dieta mediterránea y probablemente uno de los aceites más saludables del planeta. Es una fuente rica en grasas monoinsaturadas, especialmente ácido oleico, que tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. El aceite de oliva también se asocia a diversos beneficios para la salud, como la reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares, la mejora de la salud cerebral y la reducción de la inflamación. El consumo regular de aceite de oliva se ha relacionado con una piel más sana y joven. Además, las investigaciones indican que el aceite de oliva puede reducir el riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes e incluso el cáncer. Es perfecto para alinear tus ensaladas y también puedes optar por cocinar con él. Sin embargo, hay que tener en cuenta que si se calienta demasiado, pierde parte de sus nutrientes. 6. Nueces. Las nueces son reconocidas por su abundancia en vitamina E, esencial para reparar los tejidos de la piel y protegerla de los dañinos rayos UV. Además, son una excelente fuente de ácidos grasos omega-3 que refuerzan las membranas celulares y dan a la piel un aspecto naturalmente radiante y sano. No hay excusa para no incluirlas en su dieta, pueden añadirse fácilmente a las ensaladas o comerse como un tentempié rápido y nutritivo. 7. Tomates. Los tomates son una fuente excelente de licopeno, un potente antioxidante que les da su característico color rojo. El licopeno también ayuda a proteger la piel de los daños causados por los rayos ultravioleta del sol, reduciendo así el riesgo de envejecimiento prematuro y la aparición de arrugas. Además, los tomates son ricos en vitamina C, que favorece la producción de colágeno y mantiene la piel firme y sana. También contienen potasio, esencial para mantener la hidratación de la piel y regular la presión sanguínea, favoreciendo la salud cardiovascular. 8. Chocolate negro. El chocolate negro es rico en flavonoides, compuestos antioxidantes que ayudan a mejorar la circulación sanguínea, reducir la inflamación y proteger el corazón. Además, el chocolate negro contiene teobromina, una sustancia que puede ayudar a mejorar el estado de ánimo y aumentar la sensación de bienestar. El chocolate negro también es una fuente de minerales como el magnesio, el hierro y el cobre, esenciales para la salud ósea, muscular y cerebral. Elija chocolate con un contenido de cacao de al menos el 70% para obtener los mayores beneficios antioxidantes y disfrute de una pequeña porción como postre o tentempié ocasional. Sugerimos consumir entre 20 y 30 gramos al día. 9. Granadas. Las granadas son conocidas por ser ricas en fibra, vitamina K y potasio. También son fuente de antioxidantes como flavonoides, taninos, licopeno y otros compuestos beneficiosos. Los estudios indican que estos antioxidantes presentes en la granada contribuyen a la salud de la piel al ralentizar el proceso de envejecimiento y reducir las manchas causadas por la exposición a los rayos UV. También favorecen la producción de colágeno, que repercute directamente en la salud de la piel. Así que, en lugar de optar por un tentempié poco saludable, ¿qué tal elegir una granada? Sus semillas y sus humos son excelentes fuentes de antioxidantes. 10. Ajo. El ajo se ha asociado con diversos beneficios para la salud cardiovascular, como la reducción de la presión arterial y el colesterol LDL, conocido como colesterol malo, así como la mejora de la función plaquetaria, lo que puede ayudar a prevenir enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. El ajo también tiene propiedades antibacterianas y antivirales que pueden reforzar el sistema inmunitario y ayudar al organismo a combatir infecciones y enfermedades. Consumir ajo con regularidad, crudo o cocinado, puede contribuir a un envejecimiento saludable al favorecer la salud general del organismo. 11. Kiwi. El kiwi es una fruta deliciosa y muy nutritiva que ofrece una serie de beneficios contra el envejecimiento. Es rico en vitamina C, polifenoles y vitamina E, que ya hemos explicado que ayudan a mantener una piel sana. También es rico en fibra, que favorece la salud digestiva y regula los niveles de azúcar en sangre, ayudando a combatir las enfermedades cardiovasculares. Incluir el kiwi en la dieta de forma regular puede ayudar a mejorar la salud de la piel, promover la salud cardiovascular y fortalecer el sistema inmunológico, contribuyendo así a un envejecimiento saludable y lleno de vitalidad. 12. Berros. El berro es una hoja verde llena de nutrientes y extremadamente hidratante. También es rico en calcio, potasio, fósforo, manganeso y varias vitaminas. Las vitaminas A y C presentes en los berros son potentes antioxidantes capaces de neutralizar los radicales libres dañinos del organismo y combatir los efectos nocivos del estrés oxidativo. El berro es especialmente beneficioso para la piel por sus potentes propiedades antisépticas que mejoran la circulación de minerales a nivel celular. El resultado es una piel más radiante y oxigenada. Puede incluir fácilmente berros en sus ensaladas del mediodía y su piel se beneficiará sin duda de ello. 13. Zanahorias. Las zanahorias son una rica fuente de betacaroteno que se convierte en vitamina A en el organismo. La vitamina A es esencial en la producción de nuevas células, favoreciendo la renovación celular y manteniendo una piel sana. También son ricas en fibra, que ayuda a promover la salud digestiva y a regular el azúcar en sangre, contribuyendo a la salud general del organismo. 14. Té verde. El té verde es una bebida extremadamente saludable. Es rico en catequinas, un tipo de potente antioxidante que ayuda a combatir los radicales libres del organismo. Estas catequinas tienen propiedades antiinflamatorias y antioxidantes que ayudan a prevenir el daño celular y protegen contra el envejecimiento prematuro. Además, el té verde se ha relacionado con una serie de beneficios para la salud, como la mejora de la salud cardiovascular, la reducción del riesgo de cáncer y el fomento de la salud cerebral. Su contenido en antioxidantes puede ayudar a mejorar la función cognitiva y proteger el cerebro contra el deterioro relacionado con la edad. El té verde puede tomarse caliente o helado, ya que en ambos casos se obtienen beneficios anti-envejecimiento. 15. Papaya. Además de ser una deliciosa opción para el desayuno y la merienda, la papaya contiene enzimas digestivas como la papaina, que facilitan la digestión y la absorción de nutrientes, favoreciendo así la salud digestiva y la salud general del organismo. Esta fruta también es rica en vitamina A, esencial para la salud de la piel, los ojos y el sistema inmunitario. Consumir papaya con regularidad puede ayudar a promover un envejecimiento saludable, además de contribuir a una dieta equilibrada y nutritiva. 16. Boniato. El boniato es un alimento muy nutritivo y una excelente opción para combatir el envejecimiento. Al igual que las zanahorias, también es rico en betacaroteno, que como hemos mencionado, se convierte en vitamina A, esencial para mantener la piel joven. Además de ser uno de los hidratos de carbono más saludables, el boniato es una buena fuente de vitamina C y vitamina E. Ambas ayudan a prevenir el envejecimiento prematuro y mejoran la elasticidad de la piel. La inclusión regular de boniatos en la dieta puede ayudar a mejorar la salud ocular, regular el azúcar en sangre y favorecer la salud del corazón. Puede disfrutar de los boniatos al horno, hervidos, en puré o incluso como sustituto saludable de las patatas fritas, aprovechando sus beneficios anti-envejecimiento. Diecisiete, avena. La avena puede ser muy poderosa, especialmente para las personas mayores de 50 años. Este versátil cereal es una excelente fuente de fibra soluble que ayuda a regular el colesterol y a mantener la salud cardiovascular. A medida que avanza la edad, la salud del corazón se convierte en una preocupación cada vez mayor y la avena puede desempeñar un papel crucial en este sentido, favoreciendo la salud arterial y reduciendo el riesgo de cardiopatías. La avena también es una fuente de nutrientes esenciales como el zinc y el selenio, que son importantes para la salud de la piel. Con los años, la producción de colágeno disminuye, lo que provoca la aparición de arrugas y flacidez. Incorporar la avena a la dieta puede ayudar a mantener una producción adecuada de colágeno, retrasando los signos visibles del envejecimiento de la piel. Además, la avena es un alimento de bajo índice glucémico, lo que significa que ayuda a mantener estables los niveles de azúcar en sangre. Esto es importante para prevenir los picos de glucosa que pueden desencadenar procesos inflamatorios en el organismo, lo que puede contribuir al envejecimiento prematuro y al desarrollo de enfermedades crónicas. 18. Cúrcuma. La cúrcuma, también conocida como turmeric, es una especie ampliamente reconocida por sus poderosos beneficios para la salud. El principal principio activo de la cúrcuma es la curcumina. La curcumina reduce la inflamación del organismo, ayudando a prevenir una serie de enfermedades relacionadas con la edad, como las cardiopatías, la diabetes y la artritis. Además, los estudios sugieren que la curcumina puede tener efectos beneficiosos sobre la salud cerebral, mejorando la función cognitiva y reduciendo el riesgo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson. 19. Semillas de lino. Las semillas de lino son una de las mejores fuentes vegetales de ácidos grasos omega-3 que tienen fuertes propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Estos ácidos grasos ayudan a combatir el envejecimiento prematuro y el desarrollo de enfermedades crónicas. Además, las semillas de lino son ricas en lignanos, compuestos vegetales que tienen propiedades antioxidantes y pueden ayudar a proteger las células contra el daño oxidativo. También son una buena fuente de fibra, que favorece la salud digestiva y ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre. 20. Pimiento rojo. El pimiento rojo es un alimento excelente para combatir el envejecimiento. Es rico en vitamina C, un potente antioxidante que ayuda a neutralizar los radicales libres del organismo, previniendo el daño celular y el envejecimiento prematuro. Además, el pimiento rojo contiene carotenoides como el betacaroteno y la capsantina, que también tienen propiedades antioxidantes y contribuyen a la salud de la piel, los ojos y el sistema inmunitario. Incorporar pimientos rojos a la dieta de forma regular, ya sea en ensaladas, salteados o como guarnición, puede ayudar a promover un envejecimiento saludable y lleno de vitalidad.